8 de la mañana con 50 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Estereo 100. A ver, rápidamente engarrando, ¿cómo ves la violencia de la mujer? ¿Tiene mucho que ver también adicciones ahí, por ejemplo, que pudiéramos detectar? O bueno, falta la disección, ¿no? Sí, sí, falta yo creo la opinión de las mujeres que están mucho más organizadas y más enteradas de cómo se han dado los casos que prendieron estos focos rojos, ¿verdad? Hay detalles que no conocemos nosotros, pero seguramente yo creo que tiene que ver esa mezcla nefasta, pues, de alcohol, de sustancias, de relaciones enfermizas, de corajes que se van haciendo grandes, que crecen. Mayra, el grupo de especialistas, mujeres que tienes aquí en el programa, yo creo que podrían dar una opinión muy certera al respecto. En mi opinión como comunicador y los casos que me ha tocado cubrir como reportero, yo veo que ahorita es importante que se esté transparentando el hecho, porque eran temas tabúes, Luis Alberto, recuérdalo. Sí, sí, no, es que no se abordaban, no, hombre, nada, no me importaba. Entonces, entre más transparente sea la información que le proporcionamos al público sobre por qué están atacando a mujeres, por qué las matan, como dijo ahorita Leticia y Silvia acertadamente, por qué si llegan a una casa con la intención de robar y ven que es una mujer sola, termina siendo asesinada, golpeada, violada, etcétera. ¿Por qué? Hay un problema de formación, hay un problema de educación, hay problema que tiene una hebra maligna en el seno de la sociedad que hay que detectar y erradicar. Creo que por ahí va la cosa. Plenamente de acuerdo contigo, el fondo. Gracias, Enguerrando. Le pedimos de todo, le pedimos por acá opinión a nuestro buen Enguerrando Tapia. Leila Seo, saludos, estimada. Ella también se ha especializado en estos temas. Bueno, es doctora por la Universidad Autónoma.